It's the mirror of myself A Nerone Esa pelota que le queda un poquito incómoda Y en el caso de Willy Lagos Bueno, vamos a ver dos jugadores de derecha Estupendo realmente Bueno, Willy Lagos Para los que no lo conocen aquí en Argentina Uno de los mejores jugadores sin duda españoles Sobre Nerone Que está realmente muy muy incómodo Y bueno, por el lado de Gutiérrez Nerone Todos lo conocemos Dos jugadores Hay esa jugada que hace increíble Esto es muy importante para todos Los que están siguiendo el programa Siempre que la pelota venga al vértice Cuando uno va a defenderla Generalmente Uno tiene que esperar siempre que la pelota salga Como si pegara primero en el fondo Y luego en el lateral De esa manera tiene la opción a llegar Y en el caso Que la pelota lo sorprenda Tiene la opción del giro Como lo hizo Cristian Gutiérrez Hace algunos puntos apenas Eso es importantísimo Hay muchos jugadores que están esperando Que salga para un lado o para el otro Y en esa duda Bueno, muchas veces no tienen el tiempo de resolverlo Increíble como se les fue Cristian con esa bajada Sobre el centro de la cancha Y lo sorprendió Arias Que se había quedado un poquito adelante Y Nerone Noten como él Tiene muchas oportunidades De tirar de revés en la volea A la reja Eso es sin duda Bueno, vemos como genera Un tiro incómodo Cristian Gutiérrez Decíamos, le están jugando mucho A la volea de revés A Sebastián Nerone Cuando está adelante Y él puede tener la posibilidad De generar esa pelota Sobre la reja Con muchísimos slides Y lastimando mucho Muy poquito No llega Y ahí Arias Tiene La particularidad De jugar muy cerquita de la red Noten como Él está más que nada Cerca de la red No tanto cerca del centro Como es el caso de Nerone Sí, que él juega más Sobre el hombro izquierdo De Cristian Gutiérrez Arias juega un poquito más Separado del compañero Con lo cual Se hace mucho más agresivo Su volea Pero bueno A veces se encuentra Como en este caso Espacios en el centro De la cancha Al jugar tan Un poquito más cerca De la reja Bueno, William Con un manejo Y creo Ese globo paralelo Es durísimo Fíjense como se hizo el espacio Y ahí nuevamente Con esos dos globos Bueno, esto fue una clase Prácticamente Con esos dos globos paralelos Le roba la red Con lo cual Es más probable Que el jugador Gane el punto Llevándose al rival Hacia la red Bueno, en este caso Cedió Esto es importante Que cuando hay una táctica El jugador Lo primero que trata de hacer Es quitar la red al rival Y bueno, de esa manera luego Qué bárbaro Ahí Sebastián Por muy poquito No lo saca Esa parte de la cancha Pero sin embargo Lo incomodó mucho A Willy Lagos Llegando prácticamente A cuatro metros de altura En ese caso anterior Noten ahí el saque De Arias Que decíamos siempre Como hoy en día Se juega mucho más Sobre el centro de la cancha Tratando de generar Menos ángulo En el rival No así lo hacen Cuando están en la red Que como decíamos Varias veces Le abre el ángulo Y nuevamente El globo paralelo De Cristian Gutiérrez Lastimándolo mucho más A Willy Lagos Y por muy poquito Perdón A Arias Vamos a ver que Cada vez que tenga La oportunidad Con una pelota lenta Cristian Ahí saca el globo Paralelo Eso es para que la gente Vea un poquito Cuando hay táctica En cada una De las jugadas posibles Ahí al medio Esa bandeja es muy buena Al medio de los dos Ahí muy abajo Aplastándosela Uno de los mejores tiros De Nerone Ahí esa bandeja Paralela Insistiendo sobre el lado De Arias Casi saca esa pelota Cristian se había caído Desde el suelo Juega esa pelota defensa Por eso ahí Por muy poquito Ahí le pega Hacia adelante Willy Lagos Y se entrega Y Nerone Es muy rápido Para pegarle Sobre el lado de Nerone Hay que pegarle Realmente muy muy duro Porque es muy difícil Que él no llegue A esa pelota Está muy entrenado Y es muy rápido Leyendo la jugada Y se quedan Y la Oz Y Willy Y Arias En la red Y bueno Van esa golea Paralela Ganan Nuevamente Luego ven Que cantidad De pelotas Por arriba Le están jugando Siempre Arias En este compacto Queda claro Cancha Y casi Deja la pelota Adentro Bueno Un tiro muy difícil Bueno Lo que le gusta A todo el público Cuando el jugador Sale por la puerta Trae la pelota Y bueno Que pasa luego Ahí cambia la bandeja Nerone Fíjense como la va alternando Así Hasta tener la oportunidad De acelerarla Como bueno Esa es su mejor tira Ahí Cristian Gutiérrez Se apreta Lenta Lenta al fondo Lastimando muchísimo Y Arias Peleando a muerte Pero bueno Ahí No le alcanzó Para llegar a esa bola El globo Ahí sobre Nerone La bajada Parece Seguro Firme La definición Muy buena Realmente Ahí Fíjense como le siguen Cayendo globos Por el lado De Arias La bandeja Al centro Que es lo que decíamos Y la definición Y el partido Para Nerone Gutiérrez Por 6-4 Y 6-4 De esta forma entonces Llegamos al final De Padre del Para Todo Pero tenemos antes Sorteo ¿Qué sorteamos hoy? Hoy la paleta Top Force La semana próxima La bailo por supuesto Bueno Vamos con el sorteo Estoy con mandando un saludo Voy a los padres La gente Yo no me dejo entrar Estoy entrando con seguridad Porque Me voy a pagar Por los chistes No por los famosos Bueno No Pablo Pablo de Cristal Pablo de Cristal Y su hijo Nos mira Nos mira Nos remiran Dice que la señora Dice a comer Y el dice Estoy mirando La parte de los chistes No es la que saltean Y la pagan Bueno A ver Ganador O ganadora Acá tenemos Es Mónica Mónica Racero Así que Mónica Es de Tartagal Salta 0387 Así que bueno Creo que con las mujeres Se comunica usted Excelente Mónica Si Seguro Vamos Deje que la llamo yo Está el teléfono acá La edad Perfecto Listo Muy bien Me encuentro Te voy a quedar lejos No, no, no No importa No importa Con la moto Con la motito Mira que me compresa Vamos a todos lados Bueno Todo muy lindo Nico ¿Le gustaron los dibujitos? Muy bueno Realmente original Tiene ahora Padre para todos Airwood La torre Airwood Ahora si Nos vamos hasta la semana que viene ¿Con qué Nico? Con más Padre para todos Llega Llega la Dice Querida El tipo está mirando la televisión Y llega la mujer ¿Está listo el coche? Pará, pará Dice la mujer Dice Tengo dos noticias Una buena y una mala Dice Pará, no, no, no Dice Estoy repodrido de la noticia mala Decime la buena Bueno, tengo la buena ¿Viste el A-Ber de coche? Sí Anda perfecto Bueno Llega el tipo a la casa Dice Querida, querida Tenemos que hablar Dice La economía No, no está yendo bien La economía ¿De qué? Familiar Familiar Claro, muy bien ¿Usted lo sabe? ¿Por qué no aprendes A cocinar, a lavar y a planchar Y así rajamos a la sirvienta? Yo también estuve pensando Dice ¿Por qué no aprendes a hacer el amor Y así rajamos al chofer?